¡Bienvenido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hala! ¡Aquí vemos a la anfitriona y a la chica que me decida haciendo su presentación hoy por su climático con el ritmo con el ritmo prevogénico Jorge Chilena Chilena con 80 años y onista de 25 A ver todas las nietas Las nietas A ver las nietas Y los hijos Miren, familia 80 años Bien llevados La señora Dionisio de Venecila Natural de la ciudad de Higuaña Provincia de Diablo Ahí posando con toda la familia En especial con hijos Ahí está el prejamento Jorge, Gemélez, Gemélez Enés, Mienti Pensana, Marta Los hijos que siempre Han estado al lado de Nuestra hermana Dionisa, que hoy está cumpliendo Los 80 años 80 años bien llevados Bien conservados Siempre han trabajado al lado de la familia Como madre Como esposa Como dama Siempre ha cumplido El rol de toda Una mujer trabajadora A ver Una foto para los nietos ¿Están los nietos? ¿Ven los nietos? Los nietos Los nietos ¿Están los nietos? Los nietos Los nietos ¿Están los nietos? ¿Están los nietos? Es el nieto mayor Apucho Jerni 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 Que viene a sus labes Es el yerno Premo Cualquier catedral de nieto o de vicinieto. Cualquier catedral de nieto o de vicinieto o de vicinieto o de vicinieto o de vicinieto o de vicinieto. Hoy sus hijos, sus nietos y todos los familiares presentes aquí le estamos rindiendo justo un gran homenaje a esta mujer que ha dejado bien puesto el nombre de la familia Jiménez, tanto en la ciudad de Guañes como acá en Lima. Ella siempre ha entrado por el Club Social Deportivo San Cristóbal de Guañes, ha sido deportista, danzante, abenó a sus pastoras y de ahí también sus hijos, sus nietos, los siguen practicando. Címbolo corazón de la familia Jiménez, címbolo de corazón del Club Social Deportivo San Cristóbal de Guañes y por qué no decir de la Gloriosa S.A. Somos todos de la Gloriosa S.A. Efectivamente. Que siempre hemos vivido juntos, unidos. Que no va a poder parar. Mi tío, mi tío, ¿dónde me falta? Quío Marciano. Quío Marciano. Quío Marciano. Una sonrisa con la foto. Un ratito ratito. Tío, un ratito. Whisky, whisky, whisky. Miren para acá. La tía, la tía. Ahí está la zona para recuerdo. Y tres, una, tres, dos, dos. ¡Gijí! 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 ¡Aplausos, aplausos! Efectivamente. Ahí está el Juan Capimérez. Por favor. Para que aúse la palabra. Una de las nietas. También. Saludando a la familia. Hoy también nosotros con su presencia. El juez de paz. De la ciudad de Iguáñez. El señor Félix Rodríguez. esta bonita fiesta la amenaza de Onisa es organizada por todos los nietos hay cariño hay aprecio de parte de los nietos recibiendo los regalos bienvenida también la prima María Pareja Peña Oscar Muñoz Pareja el sentimiento el aprecio a la bonita de Onisa que hoy día está celebrando su 80 años si no parece que estuviera 80 bueno las palabras de la dieta abuela mamita queridos familiares y todos presentes muy buenas noches en esta fecha siento una gran emoción al saber que Dios nos ha permitido celebrar un cumpleaños más sé que tú aprecias mucho a tus hijos a tus nietos por eso todos nos hemos unido acá para celebrarte tu cumpleaños espero que te sientas orgullosa de mí ¿sabes lo mucho que te quiero mamita? bueno la emoción denle el aplauso de la dieta la madrugada de Jiménez bueno tanto que la abuelita como una madre la ha criado y sigue ahí es el más que le dicen los nietos de verdad es el que lo que es cierto sangrar en la que de rama por amor por cariño por aprecio al cual le dicen bueno así se me manifiesta es el verdadero cariño el sentimiento verdadero cuando uno quiere a un ser humano a los familiares a las hermanas de mi mamá bueno hoy es un día muy especial estamos celebrando sus 80 años de mi mamá que nació el año el 5 de abril de 1937 en la ciudad de Guadal sus padres fueron Bonifacio Vilca su madre Julia Isacar y bueno seguir para adelante y festejarle sus 15 años de mi señor madre denle el aplauso por una foto de su ciudad ahí a Jorge Jiménez Jiménez el hijo supremo bien también podría ser usted usa la palabra el nieto un percugénito ¿sí o no? el nieto el mayor el nieto el teror de acá bueno ante todo buenas noches agradecer primero a Dios por como se me este por por tenerte todavía mamita mamita te quiero bastante te quiero con mamá segunda madre y esta pequeña reunión ha sido con mucho cariño de parte de toda la familia ¿ya? gracias bravo 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 buena buena bien ahora terminamos que no me alegro el señor hermano quiere hacer luz de la palabra de repente a ver Inés o de repente Richard a ver ¿dónde está Richard? ¿dónde está Richard? sí Richard ¿dónde está Richard? a ver los baluaces que tiene Dionisa que también es Eva quieren ser llegando a mí sus apresos cariños sus mensajes buenas noches con todos yo les enví la así completa y agradecer que nuestro señor nos dé salud siempre para estar así reunidos y que no sea la la única vez que nos encontremos todos feliz cumpleaños pero también tiene que hacer uso de la palabra uno de los de los hermanos ¿no? pero como yo soy va dentro de ceremonia primero perdé a los hermanos después viene el viernes a ver Rosalina que me le siga para acá usa la palabra a nombre de todos los hermanos buenas noches a todos los presentes este día es muy especial para todos nosotros la familia Jiménez por cumplir el año más de vida ella es como la segunda mamá de todos nosotros nos estimamos queremos todos y todos los hermanos estamos unidos nunca estamos separados ustedes mismos están viendo ahora todos los presentes están desde los nietos hasta los hermanos y hermano mayor que está ahí Luis Jiménez también lo adoro bastante es como papá también para mí un año más de vida cumplamos y todos que pasemos bueno esta noche acá haciendo un paréntesis en esta ceremonia por el honor mástico de Dionisa Jiménez yo quisiera recalcar algo a mi hermano mayor Luis Jiménez que es nuestro padre para nosotros realmente nosotros nos sentimos orgullosos y tener esa vida en vida aquí con nosotros pero también él tiene que hacer uso de la palabra así como él ha sido el regidor de la ciudad de Higuaño aunque ustedes no lo crean él siendo regidor de la ciudad de Higuaño fue el promotor de construir el mercado central de la ciudad de Higuaño que hasta ahora está presente él llevó los ingenieros los albañeros los materiales nobles de acá de Lima a la ciudad de Higuaño en ese tiempo que no había mucho en Higuaño pero ahí está la obra que ha hecho Ruiz Jiménez ¿alguna palabra hermano? ¿alguna palabra para tu hermana Dionisa que está en el cumpleaños? Señores familias que nos encontramos alegría de los boleros alegremente mientras no no fallamos ninguno ojalá que se dengan así siempre venido un choro de la ciudad fueron las palabras de los mil señores de la ciudad con un cariño especial para mi hermana Dionisa Jiménez y el hierro más político y el hierro más intelectual que ha tenido la familia Jiménez ha sido el suboficial de la Policía Nacional de Perú Marcelino Herdera un avión natural del distrito de Cochas y Erno Guañino casado con mi hermana justa Isla Rueda Coñado algunas palabras para Dionisa Jiménez Isla muy buenas noches con todos presentes me siento sumamente agradecido por asistir al cumpleaños de mi cuñada Dionisa que cumple ochenta años así nomás no se cumple eso yo conocedor de todos la familia Jiménez para mí todos son como mis hermanos porque he visto que han nacido de chicos y hoy ya todos son profesionales casi casi la mayoría eso es lo que se quiere de un hombre que eduque a sus hijos hagan todo por ellos para que mañana más tarde no de esos frutos como así nosotros hemos sido sufridos el que habla por ejemplo casi conoce todo el Perú yo he trabajado en costas sierra montaña cero conocedor de todo casi el territorio peruano hoy me ha dado mucha pena que donde estaba o donde he llegado ha caído el huayco todos los sitios todo el Perú no está en problema está en emergencia pero hoy se trata de celebrar su nomático cuñada le deseo muchos años de vida muchos años y para que venga todos los los nietos que vienen muchas gracias los nietos el aplauso para don Margenino Rivera Javier bueno si alguien más quiere decir gracias a la palabra vamos a llevar a ver a nuestra hermana Feliciana Jiménez Isla para que también vaya a llegar algún cariño a su hermana bueno buenas noches con todos mi hermana Dionisia para mí fue mi madre y todos para todos para los nietos para los sobrinos para todos su mamá estoy muy contenta he tratado de llegar y le deseo mucho 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 más salvo gracias a ver alguien más me iba a faltar al ingeniero el ingeniero Walter Rivera Jiménez un gran profesional catedrático de la Universidad Técnica del Callao también quiere hacer llegar su mensaje para su tía primeramente un poquito longo pero de todas maneras un saludo y gracias muchísimas gracias a todos mis tíos a todos mis sobrinos los nietos los bisnietos que hoy día lo más hermoso es su alegría que hoy día quieren compartir con la madre ejemplar que han tenido mi tía Dionisia Jiménez Sila cumple 80 años creo que la alegría más grande es que todos sus hijos sus nietos sus bisnietos y sus hermanos en especial estén presente yo lo hago al señor Cachuy que le dé más vida que le dé siempre y esa alegría que manifestamos ahora y lo manifiestan a través sin necesidad de hablar a través de repente de un poquito de lágrimas muy bien y lo manifiestan de hablar y lo manifiestan de hablar